Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos, vamos a comenzar esta conmemoración que nos resulta muy especial, nos da mucho gusto verles aquí en presentes este 14 de julio de 2019, en que se conmemoran exactamente y de ahí que se haya realizado esta tarde de domingo, gracias por el esfuerzo de estar este domingo aquí, conmemorando 80 años, 80 años de la primera visita de don Alfonso Reyes a Cuernavaca. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos la importancia no solo de Reyes para Cuernavaca, sino de Reyes para México y de Reyes para el mundo. No obstante, antes de darle la palabra al maestro Raúl Lornero Rocha, doctor Raúl Lornero, que nos acompaña y que nos dictará una conferencia a propósito de la relación de Alfonso Reyes y Cuernavaca. Yo quisiera hacer una breve, muy, muy breve introducción, porque independientemente de que en el Colegio Nacional, en el Colegio de México, en la Capilla Alfonsina, haya todo un grupo de estudiosos que se están dedicando o han venido dedicándose desde hace décadas al estudio de la vida, la obra, la trascendencia de Alfonso Reyes. Quiero destacar que desde mi punto de vista, en Cuernavaca, hay solamente o hay muy pocos especialistas o personas o estudiosos que están dedicados a la obra de don Alfonso Reyes y que están constantemente realizando actividades y realizando estudios y trabajos para mantener viva su presencia, viva su obra y viva su figura. Desde luego, yo quisiera comenzar mencionando a la maestra, la doctora Marcela de Río Reyes, quien es sobrina nieta de don Alfonso Reyes y quien, desde luego, viene realizando toda una vasta y amplia investigación, no solamente sobre don Alfonso, sino también sobre su padre, el general Bernardo Reyes. Ella tiene en preparación o viene trabajando desde hace bastante tiempo ya una novela sobre el Bernardo Reyes. Y aquí me permito mostrarles un libro que le publicó la Universidad de Nuevo León en un par de años cuando mucho, que es una investigación sobre el teatro de Alfonso Reyes. Ustedes saben que él fue un escritor polígrafo y que se dedicó a todos los medios, entre ellos el teatro, donde podríamos destacar su obra, y Figenia Corrol. También quisiera yo mencionar, desde luego, como decana de todos estos estudios, aquí en Morelos y en México, a la doctora Alicia Reyes, que ya vive en Francia en la actualidad, dejó de ser la directora de la Campilla Alfonsina. Pero, bueno, ella fue la que ha promovido a lo largo de mucho, mucho, mucho tiempo y facilitado a todos los investigadores de la obra de don Alfonso este acercamiento a su obra y que su obra sea accesible para todos. Esta es una obra, es la que tuve a la mano para mostrárselas a ustedes, de Alicia Reyes, Tikis, como le llamamos con cariño, que es un par de obras de teatro o poemas dramáticos que están inspirados precisamente en la Figenia Cruz, que escribiera sobre. También yo quisiera mencionar muy particularmente al noventa mexicano que radica en Huichinac, Morelos, Alfonso de Aquino, quien él ha realizado una serie de ediciones para traer la memoria de Alfonso Reyes, por ejemplo, para niños, está este par de libros El niño en el voladero y El pájaro colorado, que son poemas de Alfonso Reyes que están tomados del grueso de su obra poética y adaptadas y veriamente ilustradas por la pintora e ilustradora que en paz descanse Claudia de Teresa, El niño en el voladero y El pájaro colorado. Dejo casi hacia el final mostrarles este libro porque creo que este libro, Braulio, ha sido una magnífica conjunción de trabajo porque Braulio, como investigador, como estudioso, como amante de la vida, de la obra de Alfonso Reyes, estuvimos trabajando con él, este libro, ya cumplió nueve, diez años este libro, lo publicamos en el 2009 a propósito, en ese momento del… ¿qué número de aniversario de él? 60 aniversario de Natalicia, ¿verdad? 60 aniversario de Natalicia y 130 aniversario de Función. Este libro, con este libro se inauguró la colección La sombra del viajero, es una edición precisamente del poeta Alfonso Laquino que se realizó durante la gestión de la maestra Marta Quechum y también a quien le acordamos con mucho cariño. Y bueno, en este tenor llego a mencionarles a Braulio, al doctor Braulio Nedo Rocha, que todos ustedes le conocen, que es un especialista, un investigador que se ha dedicado en cuerpo y alma a dedicar la obra de Alfonso Reyes, mencionaba ya este tomo, Homero Cuernavaca. También tengo yo este otro, de guiada de Homero en Cuernavaca, donde Braulio se dedicó a editar los cantos de la guiada que Alfonso Reyes estuvo traduciendo durante su estancia aquí en Cuernavaca. Es una edición que hace desde la cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca, con el Fondo de Cultura Económica, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y yo creo que es muy importante mencionarlo porque Braulio, y recordando y parafraseando a Adolfo Castañón, que estuvo en algún momento, hace ya algunos años, presentando un libro que le publicamos, que se llama La Danza de los Rumbos, y donde le dedica un par de ensayos, sendos ensayos, tanto a Alicia Reyes como a Marcela de Lirio Reyes. Decía Adolfo Castañón que hablaba, citando a María Zambrano, hablaba de la compasión y no la citaba en el sentido de la compasión cristiana, sino desde la perspectiva griega, donde compadecer significa padecer con el otro. Y entonces decía Castañón, a propósito de Alicia Reyes, que ella había padecido junto con su abuelo, su obra, y había vivido junto con su abuelo toda esta importante trayectoria, y la había dado a conocer y se había dedicado completamente a dar a conocer a que se mantuviera viva la memoria de Alfonso Reyes. Y yo creo que eso se puede hacer extensivo en esta tarde, en especial, bravo, querido bravo, porque siento que eres una de las pocas personas en la actualidad que mantiene viva esta llama, que no deja que se apague, que no obstante que estamos en una época donde hay muchas novedades y donde las redes nos abruman. No dejas que se apaguen las llamas de una serie de autores, entre ellos Alfonso Reyes. Por ejemplo, también quisiera mostrarles este libro de reciente factura y aparición de la autoridad de Braulio Nero Rocha, que le dedica a otro de sus maestros, Iván Ulrich. Y de igual manera podríamos estar aquí citando. Él viene realizando en conjunto con la Secretaría de Cultura y Turismo de Morelos y también con el Seminario de Cultura Mexicana, cuya presidenta, la maestra la maestra, la maestra, la maestra. Y también, como mencionaba hace rato, desde la Cátedra Alfonso Reyes y desde la Universidad Virtual Alfonsina, él viene realizando una serie de alianzas muy, muy importantes con el Colegio Nacional, con la Capilla Alfonsina, con el Colegio de México. Y esto nos ha permitido tener en este mismo espacio a lo largo de ya dos o tres meses una serie de ponencias y conferencias y presentaciones de libros. También nos han acompañado de nueva cuenta Don Juan Castañón, presentando a Alfonso Reyes en una nuez. También ha estado aquí Javier García Diego, perdón, el actual director de la Cátedra Alfonsina, presentando con permiso esta nueva edición que hizo el Colegio Nacional de la Cartilla Moral de Don Alfonso Reyes. También Braulio presentó un par de ponencias muy interesantes donde proyectó aquí los discursos de recepción del premio Alfonso Reyes de Miguel León Portilla y de Luis Villoro Toranzo. Y después también invitó, y aquí estuvo con nosotros, el hijo Juan Villoro. En fin, toda una serie de actividades que no dejan lugar a dudar de la importancia de la labor de Pablo Leonardo Rocha y de la importancia que para él tiene seguir estudiando y seguir dando a conocernos la obra y la vida de estos autores. En particular, en esta ocasión, nos reunimos por esta conmemoración tan importante, 80 años de la primera visita de Don Alfonso Reyes. Y esto da pauta a que Braulio nos comparta una conferencia que viene trabajando y que nos viene anunciando como una próxima publicación sobre Alfonso Reyes y Cuernavaca. No quisiera dejar también, y desde luego nos acompaña el maestro Odiseo Reyes. Maestro, qué gusto, honor tenerlo con nosotros. Él nos interpretará en algún momento de esta jornada literaria a Cuernavaca, tomado precisamente del libro de poemas Homero en Cuernavaca. Sin mayor preámbulo de mi parte, quisiera pedirles un fuerte aplauso para el ministro Odiseo Reyes. Muchísimas gracias. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes esta jefe Meriden. Alfonso Reyes en su diario, en la entrada del 14 de junio de 1939, nos recuerda que llegó a Cuernavaca por primera vez a las 6.30. De manera que en un ratito más estaremos con toda precisión y justicia conmemorando estos 80 años de su primera visita. Primera visita, que quiero adelantar, se repitió durante más de 575 días a lo largo de los siguientes 20 años, entre 1939 y 1959. Reyes murió el 27 de diciembre de 1959 y su última estancia en Cuernavaca fue hasta el día 8, desde el 28 de noviembre hasta el día 8 de diciembre de 1959. De manera que estos últimos 20 años, estos 20 años de cosecha, la cosecha de la obra como resultado de la trayectoria de un obstinado lector que se empeñaba por narrarlo todo. Voy a empezar una lectura en relación con una investigación que lleva ya 20 años y hoy tendré la oportunidad de agradecer a tres mil maestros, uno de ellos que en el año 2000, el 30 de abril del año 2000, en esta misma sala, en la antigua disposición que tenía, el foro estaba hacia la izquierda, al fondo. Don José Luis Martínez, entonces presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, hizo una recordación de las estancias de la Cuernavaca. Desde 2000, que hoy escuché por primera vez a José Luis Martínez invitado con nosotros en la recién inaugurada cátedra, hasta la fecha, son los primeros resultados. Está en medio, además de la visión de los textos de Reyes, la comunicación a lo largo de los últimos cinco años de los siete tomos del diario. Estos siete tomos son fundamentales para poder documentar, ahora sí con precisión, cuándo viene por primera vez, 14 de julio de 1939, cuándo está, cuándo está, cuándo es el último de extra en Cuernavaca, el 8 de diciembre de 1959, y en esos 20 años, una serie de sucesos que torceron a hablar los de ustedes. Alfonso Reyes en Cuernavaca, 1939-1959. El simpónico trinal de las burratas en su despertina al carrería. Perdón, recientemente tengo que hacer esto de cambio. El primer contacto con el estado de Morelos, documentado en el diario de Alfonso Reyes, se da el viernes 4 de febrero de 1938, un año antes de la fecha que les decía. A las 9.20 de la mañana de ese día, he recibido una estación del tren de Buenavista en la Ciudad de México. Lo esperan, con mariachis, cantos y víctores, un numeroso grupo de destacados amigos, políticos, artistas e intelectuales, junto con los micrófonos de la estación de radio XEW, la voz de la América Latina desde México. El embajador Alfonso Reyes regresa ese día en un segundo periodo de emisión diplomática como representante de México en la Argentina. Encabeza el recibimiento de Eduardo Villaseñor, banquero, economista, político, poeta, bibliófilo, y que en este momento se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También existieron el pintor Manuel Rodríguez Lozano, el escritor Antonio Ceredo Escobedo, los compositores e intérpretes Alfonso Esparta Orteo, tatanacho, llamado de origen Ignacio Esperón, y el samurai de la canción Pedro Vález, Pedro Vález, entre otros. Eduardo Villaseñor le informa sobre el sindicato amigo que esa misma tarde es invitado por el presidente Lázaro Cárdenas a viajar en el auto del secretario de Hacienda, su jefe, el abogado expolítico mexiquense Eduardo Suárez Aranzo, con el fin de participar al día siguiente en el acto de inauguración del ingenio central de Giral, que me llamo Zapata, en el poblado de Zacatepec, el estado de Morelos. Don Alfonso pasa la noche junto con gran parte del gabinete presidencial en las acondicionadas instalaciones del ingenio. El sábado 5 de febrero por la mañana participa como observador en la ceremonia de inauguración y logra tomar contacto con la mayor parte del gabinete. Almuerza en Copoyubla con alguno de los secretarios del gabinete del presidente Cárdenas y en ese pueblo compra una caja de piloncillo que trae como regalo para su esposo, astutamente. Pues Manuela Mota y él, ambos, saben disfrutarlo con el café. Regresa de Zacatepec el sábado 5 por la tarde, pasando por Huernavaca durante el ocaso. Como resultado, la creación del ingenio se incrementó rápidamente en la población local, por la oferta de empleo y lo que esto detona. Por esta razón, Zacatepec será dirigido en el municipio por decreto del gobernador, El Pidio Perdomo, publicado el 25 de diciembre de ese año, en 1938. Unos días después del viaje a Zacatepec, el presidente lo recibe en su despacho y fue el día de febrero en Palacio Nacional para sostener una larga entrevista. Regresa el requerido para una nueva misión diplomática en Brasil, donde ya había tenido un brillante desempeño como embajador al principio de esa década de los 30. El propósito, le encomendó Cárdenas, era negociar la venta de petróleo mexicano en este país. Poco más de un año después, cumplido esta última misión diplomática de su carrera en el Servicio Exterior, ya de regreso de México, encontramos a don Alfonso en un hotel entre diplomáticos. En la noche del 21 de marzo de 1939, Alfonso Reyes tuvo un encuentro con Vicente Estrada Cajigal, quien fuera un popular gobernador en el Estado de Morelos de 1930 a 1934. En ese momento, Estrada Cajigal fungía como embajador de México en Panamá, donde también fue encargado por el gobierno de la República Española de representar sus intereses. Podemos conjeturar que el exgobernador, política y diplomáticamente afín con el embajador Reyes, invitó, por obligada cortesía, al ilustre escritor a visitar Puerto Vallarta. El gosalito de la curiosidad inició su labor, y Reyes decidió, tres meses después de aquel encuentro, viajar a Cuernavaca el viernes 14 de julio de 1939, para pasar el fin de semana al sol, pues Manolita, su esposa, decidió quedarse el viernes en la ciudad para escuchar a la Simfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. El sábado, ella viajaría a Santel Caliente para pasar unos días en la casa del tenor, Pedro Vargas. Del viernes 14 al domingo 16 de julio de 1939, Alfonso Reyes descubre la ciudad que se llena adelante, su pequeña Babel. Pausa de libertad, de esparcimiento, a la breve, a la breve distancia de un suspiro. El viernes 14 por la noche, al llegar a Cuernavaca, desde la visita en su casa al temiente coronel Rafael Muñoz, quien fue los delegados en la Embajada de Buenos Aires. Su amigo Rafael, militar en latino, para ese entonces se desempeñaba como jefe de la policía en la ciudad de Cuernavaca. La familia Muñoz era en adelante una visita frecuente durante las estancias de nuestro Alfonso en la eterna primavera. El día siguiente, sábado fíjense, almuerza con dos colegas escritores y diplomáticos como él, don Federico Gamboa, quien se encontraba con vaneciente de un mal cardíaco y fallecería un mes después. Curiosamente, Reyes, al ingresar el 19 de abril del siguiente año, en 1940, como miembro de número en la Academia Mexicana de la Lengua, heredaría la silla 17 que ocupaba don Federico, y años después, también la dirección que Gamboa dejara vacante, tras su muerte. El otro comensal del almuerzo era José Juan Tablada, que residía en Cuernavaca hace algunos meses, también por motivos de su mala salud cardíaca. El poeta José Juan Tablada invitó a nuestro Alfonso a pasar la tarde de su casa, en la colonia Chapultepec, para conversar y mostrarle el jardín japonés cultivado con esmero por el autor del hipo y otros poemas. El domingo 16 de julio de 1930, Reyes es trasladado a la ciudad de Taxco, en el vecino estado de Guerrero, invitado por un grupo que realiza un homenaje a Juan Luis de Lacón y decidió nombrar a don Alfonso como presidente honorario de dichos festejos. Alfonso Reyes tenía un afán obsesivo por contar todo lo que le sucedía, pero esa obsesión no se expresaba a través de su diario, como una especie de confesión íntima, querido diario, sino que siempre lo hacía a través de su trabajo de escritor, desde la fecunda dimensión de su obra creativa. Él mismo lo establece así y nos lo deja aclarado. Sigo, quiero que la literatura sea una cabal explicitación y, por mi parte, no distingo entre mi vida y mis letras. No dijo Goethe, todas mis obras son fragmentos de una confesión general. Hasta aquí la cita. Un buen ejemplo de esta confesión general en la obra de Reyes es una breve narración titulada Cuernavaca, de la que presento algunos pequeños fragmentos que dan cuenta en breves lazos, en algunas pinceladas, de la historia reciente de la llamada ciudad de Eterna Primavera. Sigo, Cuernavaca, a unos 75 kilómetros de la capital, un viaje cómodo y cómoda estancia. Buena carretera que, antes de transponer el ajusco, deja ver el panorama de México y Xochimilco, el valle y el espejo de los lagos. Cruza las alturas desde donde se divisa Topilejo, fuego incorporado también a la geografía literaria por cierto testimonio del índio Juan Peña. Y más allá de tres cumbres o tres marías, levanta en un medio entablar de cruces otro testimonio más melancólico de nuestras vicisitudes políticas. Único incidente que perturba la medida de la discusión. Y luego aparece abajo, la ciudad ya típica y en el discreto aire tropical, de cielo lenso y respiración gustosa, en que alguna vez se me corté sin instalar la capital de sus conquistas y donde erigió un palacio en cuyos frentes rurales se ven hoy los frescos acusatorios de Diego Rivera. La lucha desigual de indios y españoles, los serios regionales, el caudillo Morelos con trazas de autorretrato del artista, el que es de la lista zapata, sombrerote, hojasos, bigotazos y machetote, junto a su precioso caballo blanco, que es un juguete con piernas de mujer. Aquí también quedan los despojos de la mansión y jardines en que buscaba esparcimiento el infausto maximiliano, que quiso jugar a la invasión y al imperio, figurándose que la historia podía hacerse sin sangre. Con la vaca de la anterioridad portugiana vivía su lento sueño, plenamente agitado en la superficie por las pulaciones de los mormones norteamericanos que se establecieron entre los alfadeos del Santo San Antón, dando, desde entonces, un toque de sensualidad a la provincia. La sensualidad, entonces casta, luego se matizaría con sabores perversos, cuando los prohombres revolucionarios y los nuevos ricos trasladasen a Cuernavaca su vida de orgía y de boato. Pero sobre la población auténtica flota la mura exótica del pati, el cabaret y el coctel. El fuego, desterrado ya en la selva, se refugia en la residencia suntuosa de los nuevos barrios, en las terrazas de los hoteles. Los chicos piden limón en inglés, las morenas de por acá se cuelgan a dornos de plata, fabricados en TASCO, al gusto de los Estados Unidos. Las rubias de por allá tejen en el peinado los estambes de colores de nuestras indias y visten la luz artesilada y la falda de colorines, ancha y alpona. Los refugiados españoles trajeron su aportación de alpargatas. Los vástagos, ya vencidos de la antigua aristocárcera hispano-mexicana, se abandonan a la disipación. Los astros y las estrellas de Hollywood encontraban aquí hasta hace poco un fácil divorcio. No se imagina quien visita por la primera esta ciudad la cantidad de sorpresas que ella esconde en su seno bajo una apariencia de ciudad campesina. Junto a las artes populares, la industria de estampados ingleses, junto al candor provinciano, los hidrotes rufinados del vicio, semen un placer o un aperfeche. Esos pequeños placeres que les damos el nombre de pecados, dice Colette. Mocios privados, como la Casa de Morro, al lado de gastas miserables, o como la de Ponguay, que custodia verdaderos tesoros de la barrería mexicana en un parque de pasto inglés adornado con tierras arrancadas al mismo puente de Londres. Pistas de golf, únicas por su comodidad y belleza, y a poco andar, únicas carpas de artistas transformantes. Una casa de un futuro cantifras, ferias de miletiro al blanco, caballitos, comercio de charcha, las encuestas de cacahuatl. Los mañachis son burbistas, de casa y al lado, la exótica plaga de máquinas musicales. Orquestrolas o sinfonones. Y los aprentosos mugidos de los megáfonos que anuncian un viaje al ingenio azucadero de Sacatepe, a la pirámide del antiguo reino independiente del Tecosteco, o a las rutas de Cacahuamipa. Y de esas pepinas, van a ser una mezclanza de modas y maneras dignas de la atención del sociólogo. Es esto un hilcote de gente que escapa de la vida. Aquí se esconden los inregulares del sexo, los jóvenes que huyen del deber militar, los cardianos de la capital que han renunciado a la lucha, los que no quieren saber nada del mundo ni sus turbulencias, los monjes de la voluntosidad, los últimos individualistas. Tierra típica y de color local. Por su sustancia, comienzan a correr los morros extraños. El pobre sube relativamente manso, porque acaso aplaca su sed, la sed en tierra, vino y sangre, de que ya hablaba hace cerca de un siglo el humanista García y Casbancena, natural de la zona. Ciertas conquistas institucionales, el dinero del turismo y el trato mayor, ojete de diversas naciones. Hasta aquí la larga cita. Y esa es la vigésima parte de la declaración total. Alfonso Reyes, ando observador y atento sociólogo, encuentra el Hotel Maric en el 2014 de julio de 1939. El Maric fue construido en diversas etapas, con diferentes criterios y sobre una pendiente pronunciada. El mismo Reyes nos aclara los orígenes del nombre del Hotel Maric, dice en una nota de la narración. El nombre del Hotel Maric nos recuerda al viejo escandinavo, Eric, gran aficionado a las orquídeas y coleccionista de pinturas, se enamoró de la negra Mari, de cocinera, y fundió en uno los dos nombres. Maric. Maric. Así como quiso fundir las dos antes. Eric dejó a Mari la herencia, pero hubo pleito y al fin se quedaron con el hotel las citas de Hilly y Maldeddy, anteriores a su pasión civil. Continúo. El maricero la reunión desordenado de cuartos, pasillos y terraces, como, cito, un inmenso barco irregular, montado en una ola de tierra, y en la proa, el 93 se adelanta alto y solitario, como camarote del capitán junto al puente del comando. Hasta aquí la cita. Por supuesto, el capitán era Alfonso Reyes, decaado a los volcanes y extasiado por la vista del deposteco, donde, cito, se envuelva un escenario olímpico que evoca las óperas bagnerianas, a la vez que las indostránicas pagodas. El paisajista José María Velasco ha representado la puesta del sol en Cuernavaca, año de 1881, la misma que hoy José Velantes, José Velasco Reyes, contémple entre su mirador. En 93, sí, de la cita. En 93 fue de allí en adelante su habitación periodista en la Norte del Mar, pues aunque le tocó al azar, era perfecta, como nos lo cuenta en esa narración titulada Cuernavaca. Sí. de momento, no hay más que el 93, le dijeron, es cuarto pequeño como una celda, pero aislado por pasadizos y terrazas, con mucha, mucha luz y vistas al campo. Pues me quedo con el 93 y la casualidad resultó ser la elección más sabia, porque el 93 no dejaba nada que él decía. El 93 consta de dos bares, alcoba y baño, la alcoba diminuta y el baño bien espacioso. Y queda abrazado al comiente y al sur por los corredores que los separan de las demás habitaciones, mientras al norte y al este se abren dos tetras espléndidas y al cuarto disfruta dos ventanas tan bajas que casi se siente un mal aire libre. La terraza del norte donde dan las ventanas domina los pabellones bajos del interior, el tanque y jardines, las casas, las iglesias, la entrada de la población, los cuarteles, la carretera. La terraza del este donde dan la puerta deja ver el sol masiente junto al copo y el isla. Más acá, las caprichosas bambalinas de roca del tipo slano, el sol abriendo por la mañana la puerta llega hasta la cama. De cara a los volcanes hoy prefiero pues la visión y la ignorancia igual de entrar en las páginas de Homero que me acompañan para mi regalo. Aquí tropiezo más allá del esguero otro volcán viviente y verdadero otro fastidio y otra cumbre escándola. Pronto el cielo se opaca y estremece y el agua acero se desencadena, septiembre ruge, la nubada crece y cada vez que el horizonte turrena la soberbia de Aquiles resplandece y el viento gime con la voz de hereda. El hotel se encontraba ubicado en una de las plazas que componen el centro histórico de traza excéntrica donde se ubica en la actualidad el centro comercial de las plazas. Este singular centro de Cuernavaca con varias plazas contiguas pero no alineadas que componen el centro histórico de la ciudad donde cosas extrañas en México no coinciden en el mismo lugar conocido como centro zócalo el palacio de gobierno por el político emanado de la revolución y la catedral poder eclesiástico de derecha colonial. En contraste parte de este centro si al sur lo ocupa el palacio de Cortés o el Museo Regional Cognaroc imponente testimonio del poder político en Martínez Valle de Oaxaca en la colonia palacio donde Cortés quiso centrar el centro de sus dominios. En el extremo norte de estas plazas podemos encontrar el Farbín Juárez que suele caracterizar un hermoso kiosco diseñado por el célebre ingeniero civil Gustavo Cefel constructor de la famosa torre que lleva su nombre desde la exposición universal de 1889. Ese fue el año del nacimiento de nuestro Alfonso quien gustaba bromear diciendo que ese año la torre F y él tuvieron en algún momento la misma estatura. El kiosco fue diseñado en París y forjado en Glasgow Escocia de donde fue traído en marco de vapor a Veracruz después el tren y finalmente a lomo de mula Cuernavaca con sus piezas estructurales por separado. El kiosco de Jardín Juárez fue ensalcado en su actual locación en 1890 siendo gobernador de Morelos Jesús preciado y presidente de México Porfirio Díaz. Para llegar a ese jardín don Alfonso simplemente cruzaba la calle desde la universal en la planta baja del mar a veces después del almuerzo y en otras ocasiones antes del ocaso él se sentaba a ver pasar y florear a las muchachas rubias y morenas sin distinción sus hermosas afroditas nubiles Según nos da su testimonio el entonces muy joven pues no llegó a los 20 y según se sabe bastante disipado y rebelde discípulo Carlos Fuentes quien pasó recordadas con él en Cuernavaca en ocasiones se eligieron una de las bancas de hierro forjado que se fundan en kiosco justo al atardecer en ese instante de ensoñación poética hallazgo fenomenológico de Gastón Bachelard cantado por nuestro poeta en dos versos de uno de sus sonentos del bueno en Cuernavaca cuando una nube pasa un astro se destaca y el tiempo mismo se suspende y dura Alfonso Beyes al atardecer escuchaba lento el sinfónico trinar de las oracas en su despertina algarabilla mirándolo lejos revolotear los pájaros en algún frondoso laurel y urniéndolo mentalmente de casillanos Carlos Fuentes lo reconocía como su principal maestro dice Fuentes he tenido muchos mentores pero Reyes ha sido fundamental pasé largas temporadas con él en Cuernavaca hasta aquí Fuentes Javier García Diego en su libro Alfonso Beyes y Canos Fuentes una amistad literaria da cuenta de la misma enseñanza con el ejemplo con que se ejercía ese magisterio y se iba conformando ese discipulado dice García Diego sin lugar a dudas su mayor enseñanza la recibió antes de cumplir veinte años cuando Reyes lo reprendió por ser muy parrandero y le recomendó que siguiera la línea de conducta de Geck levantarse de frano escribir varias horas y luego completar el día dedicado a otros intereses incluida la política otra enseñanza que el Alfonso había tomado de Geck y que transmitió fuentes más por el ejemplo que mediante sermones fue entregarse por entero a la literatura había elegido este oficio debe vivirse de y para las letras construyendo con todos los otros intereses un único y auténtico universo literario hasta aquí García Diego el propio Carlos Fuente recuerda muchos años después las temporadas que pasó con Reyes en Cuernavaca mediante un texto leído durante un homenaje nacional ofrecido a nuestro poeta en el Palacio Nacional de Bellas Artes en 1981 dice Carlos Fuentes Alfonso Reyes vivía en una casita color mamé junto al Hotel Mare de Cuernavaca efectivamente algunos meses estuve viviendo en una pequeña casita color mamé que era de un cónsul inglés me invitaba a pasar temporadas con él y como yo era adolescente y flojo solo le acompañaba a partir de las 11 de la mañana cuando don Alfonso se intentaba a florear a las muchachas que pasaban por la plaza que entonces no era de laureles y no de cemento como ahora no sé si el hombre cuadrado el ubicundo que se sentaba en la mesa de lado era un cónsul británico aplastado toda la cercanía del volcán pero si Reyes en el espectáculo del mundo citaba a Lope y a Garcidazo nuestro vecino el vendedor de Mezcal contestaba sin mirarnos con las estanzas más lúgubres de Margo y John Tom luego vamos al cine para darnos un baño de ética y solo en la noche me empezaba a fregar don Alfonso a reclamarme mis ausencias mis lagunas como es posible que no haya leído Lorenz Stern Carlitos no has entendido bien el espectáculo el mundo no empezó hace diez minutos Carlitos disciplínate me irritaba yo que ya contraté sus enseñanzas lo moderno lo más es evidente sin entender que estaba perdiendo su sección no hay creación sin tradición lo nuevo es simplemente una inflexión de la forma precedente la novedad es siempre un trabajo sobre la tradición Borges ha dicho de él que escribió la mejor prosa castellana en nuestro tiempo a mí me enseñó que la cultura tenía una sonrisa que la tradición intelectual del mundo entero era nuestra por derecho propio y que la literatura mexicana era importante por ser literatura y no por ser mexicana un día me levanté muy temprano o creo que más bien y muy tarde de una parlana y lo vi sentado a las cinco de la mañana trabajando en su mesa rodeado de los honores renacientes del valle de Morelos Flavio por favor Elena Coniatowska que estuvo en este mismo recinto el 17 de mayo del año 2000 nos dio una conferencia titulada un abrazo para Alfonso Reyes en la cual vamos a utilizar un pequeño fragmento ¿la ovió? nos puede regresar por favor para la Federación de Alianzas Transméticas en México así mismo es miembro del número y presidente de la Academia Mexicana de la Leyva en 1951 recibe Alfonso Reyes el primer aviso de las dolencias cardíacas que se ganan su vida en su última etapa Alfonso Reyes recuerda Carlos Fuentes vivía en una casita color mamén junto al Hotel Mar en Cuerna Baja me gritaba yo leía contrapelo de sus enseñanzas lo moderno yo leía lo más espridente sin entender que estaba aprendiendo su lección no hay creación sin tradición lo nuevo es una inflexión de la forma precedente la novedad es siempre un trabajo sobre la tradición el cuidado de su salud lo obliga a don Alfonso a permanecer largas temporadas en Pernambuco lo invitado sería que así como otras personas cuentan con un retiro para hacer con ellas sus amigos fines de semana don Alfonso pudiera disponer un taller para sus nada aburridos días también los de trabajo eso sí tendría que llevar esos 40.000 volúmenes ni modo que los fueran cargando él y Magallita como esos cintitos que uno ve pasar por la carretera ahora ya no los vemos acarreando pesadísimas ollas de agua esto representa esto representa mucho dinero un terreno una construcción alrededor de 20 camiones de mudanza que transporten toda esa sabiduría encuadernada y don Alfonso Vélez nunca ha sido un buen comerciante él mismo lo acepta pero tengo que jugar todos los días a la lotería porque es el único negocio que entiendo ciertamente las letras salvo en casos aislados y sospechosos nunca han sido negocio hay escritores que se mueren de hambre otros a quienes sus regalías les alcanza para una tortilla con chile de vez en cuando otros más que inclusive llegan a tener un rincón donde vivir comida diaria y algunas comodidades pero que un buen escritor sea millonario esto solo sucede en los cuentos de alas la casa en Puebla Baja bueno todos los mirados son posibles y no en manos se viste tan de esporte don Alfonso siempre con su saco de fluir y su camisa a cuadros a propósito de ello nos cuenta un día me compré un traje de estilo deportivo para salir al papo y usted qué es señor me preguntó un canchero soy literato dije procurando no dame mucha importancia al término ah me conquistó ese traje debe ser muy práctico para su trabajo a la gente joven Donald Cove regresemos ese primer fin de semana el viernes 14 domingo 16 de julio del 39 cuando la tibieza vegetal donde se amaca el ser filosófica mesura resulta determinante en la vocación viajera de Don Alfonso decide regresar a lo largo de ese verano de 39 a Portavaca casi cada fin de semana aprovechando que su dulce retiro se encuentra a la breve distancia de un suspiro de esta forma encontramos que el siguiente fin de semana del mes 21 al domingo 23 de julio de 39 regresa por Navaca pero ahora acompañado por su hijo Alfonso Reyes Monta que entiende manejando su recién estrenado automóvil visita Tehuizla y Tepoztlán sufre una pequeña avería en el auto que requiere que el chofer venga el lunes 24 por la mañana para repararlo en Cornavaca se encuentran con los recién casados Francisco Giner de los Ríos Morales sobrino nieto del legendario educador Francisco Giner de los Ríos animador y alma de la institución libre de señales en España y Luisa Díez Canelo Manteca hija de su entrañable amigo Enrique Díez Canelo y hermano de Joaquín Díez Canelo fundador años después de la más memorable editorial Joaquín Mortis Joaquín a su vez fue padre de Joaquín Díez Canelo Flores quien fue el director general del Fondo de Cultura Económica entre el 2009 y el 2013 el sábado se reunió por la tarde con el poeta español Evo Felipe y su esposa Berta Gamboa visitaron en la noche a sus amigos residentes de Cuernavaca los Muñoz y los Tablada para el siguiente fin de semana el día 28 se lamenta en su día de no tener dinero era fin de mes y yo en la palabra no tener dinero para viajar a Cuernavaca sin embargo el domingo 30 relata que fue con su esposa Berta Manuela a la ciudad de la eterna primavera donde almorzaron en un lujoso palacete invitados por su paisano también Regió Montano hábil político y próspero hombre de negocios Aaron Sáez y su esposa Margarita Curet la visita de Urge se repite en los meses de agosto septiembre y octubre la gozosa pausa libertad de esparcimiento se va convirtiendo en un hábito al grado que en varias ocasiones fin de mes o de quincena se duele por no tener dinero para viajar a su querida Cuernavaca así como Reyes tenía una evidente afición por la Grecia clásica en esos momentos de su vida también empezó a cultivar durante 20 años una creencia creciente por Cuernavaca durante las décadas de los 40 y los 50 al siglo XX mexicano Reyes en plena madurez deuda la plenitud en su obra al producir su cosecha literaria en esos 20 años un montón de muestra del cariño de Reyes por Cuernavaca es colocar nada menos que a Dios pasar el fin de semana entre nosotros cito Dios creó al mundo en seis días y descansó el séptimo de modo que inventó la semana para pasar el weekend no sabemos cómo se la desarrolló ahora según dicen pase el weekend en Cuernavaca que posee un clima privilegiado algunos habitantes de México y algunos visitantes del país vecino del norte son de la misma opinión que Dios llega en esta ciudad el viernes o el sábado de mañana y el lunes ya están de regreso en su casa entregados a sus habituales ocupaciones y aburrimientos Alfonso Reyes escribió su divulgación en Cuernavaca el 14 de septiembre de 1956 en el Hotel Maric envió su texto por correo para ser publicado en los Estados Unidos en noviembre de ese año por la agencia literaria americana en Nueva York y también se publicó en la prensa de Buenos Aires el 23 de diciembre de 1956 ¿Ven? Nosotros también somos de la misma opinión del Dios pero con mayor sabiduría nosotros pasamos el porqué sino que decidimos recibir aquí Don Alfonso continuó al largo de los últimos 20 años de su vida el mismo gusto que Dios manifestó por el clima privilegiado de la eterna primavera clima por lo que podemos deducir famoso ya desde los tiempos de la creación Reyes lograba disfrutar su día de sosiego por Navaca en una pausa de libertad de esparcimiento que lo alejaba de un gran ruido de sus múltiples ocupaciones habituales y con frecuencia tediosos compromisos de la Ciudad de México Reyes nuevamente nos comparte sus experiencias a través de su personaje justamente seis y media está ligando a Don Alfonso hace ochenta años cuando José Dorantes colgó las escasas y ligeras prendas estoy citando el programa de este programa cuando José Dorantes colgó las escasas y ligeras prendas y ordenó en el gabinete los objetos del tocador se sintió dueño del mundo disponía del famoso punto de apoyo para manejar la serie de palanca estaba en el centro del universo estaba solo estaba en un reino encantado y por unos minutos la fatigosa visión de la Ciudad de México tan distante se borró de su mente y al tiempo se fueron las academias y universidades los parlamentos las relaciones de los diarios los ceráculos y tertulias los negocios y hasta los ciudadanos dos el dolido corazón del poeta y la salud quedan tumbos casi todo el mes de septiembre de 43 le hice hospede en el hotel Marín de Cuernavaca a veces junto con su esposa Manana Mota y otras tantas solo en una de esas ocasiones se encontraba solito aprovecha una inesperada invitación y se va de Cuernavaca catasco sin permiso cuna de Juan Ruiz de Alarcón gloria mexicana en las letras del siglo de oro español autor estudiado por un tesón por nuestro Alfonso durante su decena en Madrid entre mediados 14 y 24 viaja pues con su querida amiga Lolita quien lo invita para acompañarla pues ella salía del gusto de ellos por el arte cinematográfico y por eso lo invitó a ser su compañía pues ella debía filmar algunas escenas de la película María Candelaria que protagonizaba con Pedro Armandales Lolita sabía que podía atenuar con la presencia de su amigo Alfonso el poeta el volcánico choque de temperamentos entre el bronco indio Fernández y la sensual diva Dolores del Río choques temperamentales que incidieron en costosos retrasos durante el rodaje y fueron escándalos frecuentes en las noticias de la prensa de la época esta exitosa película como ustedes saben sin duda representativa de la época de oro del cine mexicano fue dirigida por el libro Lindo Fernández contando con la extraordinaria fotografía en blanco y negro de Gabriel Figueroa el libro fue escrito por Mauricio Mantanero sobre el argumento realizado por Fernández cuenta la leyenda que el indio perdidamente enamorado de Dolores cuando ella regresó a México escribió este argumento en servilletas de papel de una formada en un centro nocturno en una noche de festejo y copas para ofrecerlo de regalo a la recién llegada de Tejón y Puta, México Palores del Río el regalo del niño por el cumpleaños 38 de la Liva que fue celebrado el 3 de agosto del 42 fueron aquellas servilletas que se convirtieron en una gran película María Candelaria ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1946 Gabriel Figueroa también se le condescedió el reconocimiento a la mejor cinematografía en ese mismo festival al enterarse su esposa Manuelita que su marido no está en el Hotel Mare sube a su automóvil y se va y rauda por el atasco regresa sin dilación a Cortavaca privándolo por el bien de su corazón y sin alegato posible de la gata compañía de Dolores del Río nuestro poeta suspira un decenio después por un dulce aliento de paz que en mano de la presencia de su amiga Lolita a Dolores del Río que me pidió un ejemplar de la Efigena con dedicatoria expresiva tu soberana presencia luz despide esencia mana tu presencia soberana mana luz despide esencia entre dudas y temores se ingiene el alma y se afana se afana el alma y se ingeña ay Dolores por ver como se combina la aspereza de Eugenia con tu tersura divina ay Dolores ay Lolita hija de cielos mejores no conozcas tu lacuita de apurar de tu corona no conozcas no conozcas no conozcas ni se afana ni se afana la aspereza inton